Música 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 se, wako hako fa ubiba na upese mbrea kwenye suno akodano, obeye tese uba ni ibisa se, se uya saali liu ya akodano ufa nukwakwakwakwakwakwaka anawinina utiniko ya ibisa, ni asuye libie afri mevi se, npe mbrei ubiwa huwa, se miubia na wenye ya fundie tupe suwa fa ubiba na osheno afri niye mshishine se la vida væ starts supporting en elctor si juan del TV ya vencer es la su su ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el caso de la adopción de la adopción de la adopción? En 1966, había una adopción. En 1966, no era así, en 1986, la adopción era la primera. En la adopción, la verdad, 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 la verdad. Mba Kwanso, wako court. Akoye de ACDBS. Se upasahua, faakwana se, wanka sa, enawono. Yes. Na se ufa mba Kwanso, na saude adopti ubiya, akwana obeye ya ude kuraa. 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 Ni papane ni mamini ya namuho. Yes. Wajinefi ni papane ni mamini semu. Se sisiya wuna koye wupa. Wako jino. Si, 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 Y el que es el modelo de la adopción, la verdad es que la acusación se aplica. En el gobierno que se apaga, no es el que se apaga. Se acudió el poder de la adopción, se acudió el poder de la adopción. Se acudió el poder de la adopción, se acudió el poder de la adopción. ¡Gracias! Si está acusado, se acudió el poder de la adopción. ¿Atienes? ¿Han hecho un amigo? Predicciones de este caso. Yo también me acuerdo, pero yo aquí estaba engancha. Pero el padre tiene que decirle a si. Mi am venir más allá de aquí. Estaba en el país que no soy alguien o no hablo en la casa. No, ustedes saben que le hablo en el país. No, no conocen ellos. No, queriendo eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El comercio, el comercio, el comercio y el comercio. y si me paga la ediana no mamani a afuna es que tatu y estu kumto un s数one, es que sabe babi chubi kors, waja mfamila kuanga eso, y no honko mona yedina sabri, na loya acichi ti mamaya hatia si ese, ya uкивanya ye FASWO, a kon Abigailいたa, ya application, ya kano ni ndio tuZe tin, loya, uu uusana chi lye mu ze, enya kuada ano nguho miyeho eno wu ua uu kwa aa adoptiru aciona, se uusana ufata, se uu tmi adoptiru ha kuada ana, ¿Cuál es la historia de ti? en donde se ríme la investigación. En mí me audi, hay un momento que tenía que se romper cómo había el señor y que se un помpe de las personas. Y la fue la dente del tiempo de la gente. La gente tenía que hacer un teneño a la islas. Pero en el momento de serían que hacía el señor y la gente le dijo que hacía un берzón. Y ya no le daba el coche de la investigación. Sí, esa es el cual le daba a la investigación también. Así que la social FF4 se le daba a la investigación. report no muu suay yes ni payo say master americana o xena namos wama ome recommendation muak Hearing sukar whanah muakzi imbyese empece ya kwala nobe inine ababili pabwa niliti ya sukar huye umu kwayo miwe social education report mantem walo mbise bisa nkwafo msnoye say nipa wei because sometimes wanae akwa hati niti na wua En ese caso, si tienes el trabajo, te enviarle a tuya por tu propio beneficio. Si no te pones como tus gracias, te cuelos. No te pones como te enviaras de tus derechos, te cuelos. Y así, si te cuelos recomendaciones, puedes decir que tu te cuelos. Porque tu te abusas de tuya. Peque así decirte, tu tienes que tener que hacerle un hijo. ¿Qué es lo que se puede hacer? el caso de la policía, opepecártelo a la silla, yukó ya adoption, at every point in time, there must be a social welfare officer, yibibisa no, yupecártelo, ya hapecúrkota yupecártelo, yupecártelo, yupecártelo a la silla, ya hapecártelo a la silla, yupecártelo a la silla, yupecártelo, yupecártelo, yupecártelo a la silla, y 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 Tiki, sometimes ibiana amamfobia warrigu, because there is no child. Kiana hana, cheseyama adoption aye bibia. But yakuha ntufu se, se ubi e nya kwa da ofa e yade papa. Ubi hukra o ba, beto tui kofo an adoption to add to Eden o maminu, but wayanajweza mipenu kwa lama yasa umifii, obetumia kwa adoptiba kwa kamu. So, adoption, our bible, Romans 8, 15. Osi yeni, yenye nyankupo ono uyi, we are adopted children of God. Ok. Nyankupo ono uye. Derby. But yye yene mba. And yye, eltes by adoption, through adoption, and yye nyankupo ono uye. Because yon, we are not the biological parents of a, yinti, children of... Adoption, no about bloom. Eh, what about bloom? So, uko, ay, Romans, ee, 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 chapter 8, verse 15. Osi yide. Ok. Ok. Ante adoption, nya adibia, ywa se, yya tutunasi. Se, nyankupo, nyankupo, nya ubia, nyankupo mbondi, bae wiasese, omewu. Hmm. Ante se, waa mwa, the best thing, nye se, sade beye, ni jye bebefiye. Hmm. Ose, nkwala, omu edika. Ya. So, nye adibia bia, watu, otiwana, odiwesee sumwano. Ukwa, nakuwa adoptia. Ay, ni jye bebefiye. Hmm. Asivu, nkwafu, bebe, awari. Yeah. Ya understand? Ante adoption, ndia, ee, yabibia, eni se, yatutunasi. Hmm. So, ushe, nase ibia, excuse me, uu, 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 ni, ba. Anasa, huwa, macrani, anasa, huwa, pebya, akawaka, akawaka. You can be out of the doctor. So, nikuwa, ah, umane inyini. Hmm. Na, ukawuni, haketuwe, amika se. Ah, wa, ndenjiwe, ni ufia? Kota. Hoto, ukwe, unyo, mwye, mwye, mwya, medenma. Ha, 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 ha. En fin de cuando hay un hijo en la faceta, lo han hecho en que ella se siente garde y de su empresa. Una vez en que esta leyenda dice, después de que usted lo dice que si usted lo dice, es que si usted le dice algo en la cuarta. Vídele que usted lo dice, y usted lo dice, no, lo dice. Muy bien, le dice. En primer lugar, yo soy un leyenda, y estoy una leyenda que usted le dice a la leyenda de la leyenda. Porque es la leyenda de la leyenda. Porque es que se dice, que es un nivel, ¿Uni mbia? Probationary. Probationary. ¿Ahin? Fina huu kuoe legal adoption. Ya. ¿Ti tinta vieta y aheo tonkata hua corte. Nu hayi huo ungümenyina. Nu wakungu social warfare form. Hama quso social investigation reports. Niader no. Na hufie ya mamu Dita mbeko court. ¿Enti huu lawyer akwalano? Uhu ni pa kurana hua ya adoption no. Ina social warfare officer. Ia inyanu hua court room. Open court. Ina inyanu kukwebu. Nchimbes. Adopts. porque la adopción es muy confidencial. ¿Y usted dice que está bien? Yo le digo que está bien, está bien. Yo le digo que está bien. Pero yo le digo que está bien. 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 Y yo le digo que está bien. Si está bien. Escribete. Yo le digo que está bien. Yo le digo que está bien. ¿Y un padre se le daba bien? ¿Lo le daba bien? No, y yo no. No, yo laba bien. No. Cuando le daba bien, ¿Qué es lo que se llama la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda? ¿Qué es lo que se llama la leyenda de la leyenda de la leyenda? ¿Qué es lo que se llama la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda? ¿Qué es lo que se llama la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda? ¿Qué es lo que se llama la leyenda de 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 en el caso de la gente, que se les vio con el hijo de la familia. Entonces, los hijos de la familia, que se les vio con el hijo de la familia. ¿Y si? ¿Cómo se le dice? ¿No? 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 No. ¿No? 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 En el mundo. hay todas las personas que en la casa tienen una como se solamente y nosotros estamos en la casa los Dannos se dejaban no sentido no, podían habernos Pero no, 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 no... no, 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 no no, 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 eléctro de mi Tampereo, no, en cambio de mi Sí. 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 mefaza hukofa akwala from an institution na saya mau mefaza after 3 months ena ube timia court basa ube court ya be mau interim adoption interim adoption ya ma full adoption interim adoption ya di akwala ni mau for emre kakra niyasha say senya ona uono ya befe say ube mbond net same and sena asi hi wa sani punch hapa baki di koop amaya di da final adoption now interim adoption no it is for 2 years 2 years yoi info to say biya ya waya adoption if nalani akwa nalani akwa oku ya staw okay because one of fulfilling all the requirements you know what you after interim no one say the final one in the final adoption i see now okay say a year he said bondant jose nipana adopt one um nipa no one teme me nipa ni paco nao peso adoptio ni doyani mi biyake mako da y si no lo sonido en mi vida nihernia nunca hace algo la idea elaya truco a miiste maldita había que la las mentiras que había adotado en una situación era hora en que había había habido la casa entonces había falta la casa la casa había habido bien la casa No, 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 no. que ¡Suscríbete! 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 la versión de la mujer Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. la segunda clase. ¿Qué es el CST? Sí, el momento que la doctora se obtiene la misma 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 el Jehová cáteros es la misma y cuACT si el no hay ni mese se bia ni peo kwa walea sinfane soyoba yana a wafo e betane chi anasa a wafo kwa de ma se ni pano se sofu bisase wane desa kwa de ima wadea a wo se ni pano wafanese nebano inti nye dadafo du bim omu to cry omu to me opia omu to the wedding you can if you can refuse to invite them because omu nyak akarana has nothing to do with them empa tabi omwana empa tabi eni in adoption no payment is done it is in the law said there should not be any consideration for adoption emm e nise wutia kakebia ama wafo no e te satyo oon fwewe na wade wabano enti ye ma wafo ne tiasi e se e akarana wade na e manu un un sain anye ube bim yes enna un nye e e e e bibi achedie ebi se because me de me ba amma asuma e siniti e oso mamma achedie ebi aham emm e mre nge ni se e biya est chenji hands e bebe mde nese sese oton akalano emm ee e e e e brase e ssa anse wode amman inti no unti mkujanbe ni fufu bia su krakwa kanka akwa dawe nane me banon na mne dinama na me oda su me ba nane me dono pana sano et cheno kso chetjep akra unti mkujanbe bian kassou kujanbe bi ka na se e yonni pa kuwa adopti akalano Yo me acabo de mandar por alguien para una mujer ¿Pero no mi nadie me dijiste? MieЯ te dije El maldito es el maldito El maldito es el maldito Llega la mujer y la mujer La mujer ha aprendido a tener un buen lado La mujer ha aprendido Selejó la mujer Que la mujer ofreste Que la mujer de comer Asume si Onfano se onuankasa neba Wawom Enti se Udiyana ma asume si onfano neba Onesidena fie usanyeba bim Se mina mewua kola we Enti ni bibi fami honu Ibi bia amfa honu Ka krena wanya anafayana Isi wako duu bincheng Mamumi sa sasa Ozi kola pia Otumine akwala ni fi E biya watenu Nama dinako atina bluchi Obeide ni wawon apula naik Ounbouni bim Atlanta Bugaoza E niye obbe bim E niye obbe bim Idisa anama mfo inyansho maji nume sè Se yeyaya adoption na pe E niye obbe bim Bim E nye obbe Penye fo se yeyaya nton gay E nsanye u swoli bim U koutemwa ye se Uwuyo Uto ujain na ma yviya nungko E ni pape ope so kore non kore Sa akwada anaa Ya adoptino na No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.